Ya lo sé Que tú te... Sé que te fuiste y me jodiste como el hielo No soy perfecto, ya viste que soy culero Tú eres tan bella que se aferra a este perro Por ti me quedo en ceros, pues mi vida te la entrego Sigo siendo el vagabundo de la esquina Con alcohol y toxinas que están jodiendo mi vida Nena tranquila, pues ninguna es como tú No estoy con otra puta, estoy grabando con mi crew Antes me tuviste de tu perro Pero cuando estás en celo buscas quien te apague el fuego Buscándome y comienzas insultándome Y terminas halagándome, bebé Yo sé, ya no te hago falta y que hablen lo que quieran Yo ya tengo a otra y otra se anotan para besarme la boca Y luego quitarse la ropa No me vengas con más tramas, mejor con cago a más mamá Me quedé solo y te vas como si nada Adicto a tu veneno que me mata Tomando marihuana Tomando marihuana Tomando marihuana Tomando marihuana Tomando marihuana Tomando marihuana Me quedé solo y te vas como si nada Estuvo chido el cotorreo pero por algo me fui Seguido me dice la banda que te ven por aquí Pero a Chile que no me vieras fue lo mejor para ti Te siento pero no te veo, abrazo la almohada Noches de desvelada, mientras vuelta está la banda Me dices no me marques y contestan las llamadas Te digo no te pases con el pase en la quijada Por ti muero varias veces como una sobredosis Tan difícil de dejarte como en la maldita droga Peligrosa que en sus curvas si no sabes la maniobra Mientras le tomo al agua mal escupo chela en la boca Me quedé solo y te vas como si nada Adicto a tu veneno que me mata Mando marihuana Está bonita a tu lado, nada me falta Me quedé solo y te vas como si nada Adicto a tu veneno que me mata Mando marihuana Mando marihuana Está bonita a tu lado, nada me falta Nada me falta Mando marihuana Kindre pena Cuatro Cuatro Todas powerful Respe